Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizás que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar, hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó, solo los años Seré un sueño que sí se cumplió Un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado